Me están comunicando que aquí, que obviamente también en la que ya dimos, en esta casilla, a pesar de que ganó el PRD y arrasó, hubo un caso que vamos a denunciar por aquí, de que vinieron 10 personas a votar y a cada una de esas 10 personas se le dieron mil pesos. O sea, de estos 55 que se ve que votaron aquí por la de presidente del PRI, o sea, todavía que quedaron a la mitad, les dieron mil pesos. O sea que a esta familia se le dieron 10 mil pesos, me están comunicando, y a cada una le dieron un celular. Estas personas viven en Congreso 140, Colonia Federal. Es una casa de damnificados del 85, para que vean cómo abusan estas personas.